A ver, sal para que te vea. A los gordos no los quiere nadie. Lo hago por tu bien. Échale ganas. ¿Tarda mucho el tratamiento, doctor? Depende de intensidad. Tres gotitas en un vaso pequeño de agua antes de cada comida. Más. Es peligroso. Nadie me quiere. Soy gorda y fea. No me eres fea ni gorda. Último pecado que pecar. Hambre. Tener hambre no es pecado. Trescientos gramos. ¿Solo bajó trescientos gramos? No, subió. Comiste, ¿verdad? No, mamá. ¿Cuánto va a bajar por semana? Vamos a ponernos una meta. ¿Qué tal un kilo para la próxima semana? ¿Qué tal dos? ¿Hiciste ejercicio esta semana? Hay que esforzarse más, corazón. Vamos a darle un boom a Linda. La hostia no es un alimento para el cuerpo, Linda. Es un alimento para el alma. Tu mamá te quiere cortar el intestino. Dijo que prefería verte muerta que el gorda. ¿El corte del intestino? Sí, todo lo que come la engorga. Papá, Dios perdona todos los pecados. No sé.